Virgencita guíame al camino que me lleve a ti Todos los sueños impenidos que te buscan Si te llega mi oración quiero ser tu servidor Sientes juegos que se hacen realidad Eres luz en mi camino, predicar es mi afición Si es acaso mi destino cumpliré con mi misión Yo no temo equivocarme, seguiré a mi corazón Soy el mensajero del Señor A un lado un camino será, algo empieza a nacer en mí Aunque debo abandonar a mi familia Dame la oportunidad, yo te ofrezco mi bondad Mi pequeña voz que anuncia tu verdad Eres luz en mi camino, predicar es mi afición Si es acaso mi destino cumpliré con mi misión Yo no tengo que equivocarme, seguiré a mi corazón Ser mensajero del Señor Yo no tengo que equivocarme, seguiré a mi corazón Y me voy a ir a mi corazón Una visita guíame al amor Tengo fe en que pueda ser feliz De la mano de Jesús y el de tu engaña Es difícil asumir, que ya es tiempo de partir, que el futuro es hoy, que se irá lejos de mamá. Has dejado sin tu nido, surcarás el cielo azul, si eso acaso es un destino, yo lo acepto, mi señor, cobijado entre tus brazos, tendrá amor y protección, virgen subida. ¡Gracias! 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 ¡Fija, qué fuerte me llegaste! ¡Pero la tuyo practicando la canción de aquí, que los enseñaste todo el día! Son dos niños muy aplicados y estudiosos, y buenos cantantes. Volvamos a la lección de hoy. ¡Ay, quiero prevenir! ¡Sí, sí, sí, desde luego! ¡Ay, quiero prevenir! ¡Muyack, quita engañrea! ¡Muyack y licen��� stratega a pasar esto! ¡Gracias! Sincronizaciónización Segunda ¡Vo a ti, que el segundo él comprado! ¡Inter собio prevenir! ¡Muyack y sal bubbles! ¡Wow, cu Informationen soliles! ¡ SURCUPIDY DE E game cortic convence! ¡Gracias! ¡Muyack y salonna demanda! ¡J alma a bang ¡Gracias! 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 ¡Oh, Señor, dame una mano y llévame! ¡Gracias! Esa fue tu voz señor, si me quieres aquí estoy, yo se ve la luz que brilla en el camino, hoy tu vida nace en mi, hoy me vuelvo a levantar, de tu mano siempre voy a caminar, siempre voy a caminar. Un, dos, tres, sí, oh mi señor, tu amor dulce despierta, despierta misión, me guiarán tus huellas, no me pienso que debo caminar. Oh si me acompaña, tu fuego vivo está, muy bien, eso, muy bien. Oh mi señor, tu apóstol se despierta, espero la unión, nos guiarán tus huellas, quiero que tú pienses que tengo caminar, tu luz hoy me acompaña, tu fuego vivo está. María va a mi lado, su voz escucharé, dulce compañía, creía nuestra fe. Tú me mueve montañas y juntos somos más, llevaré tu palabra, tu voz nos guiará. Búzcalos en las sombras, una flor en el cielo, Jesús es tu alimento, a 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 tu alimento. Música Yo, Fray Francisco Colimitar, hago profesión y prometo obediencia a Dios, a Santa María y a Santo Domingo, según la regla de San Agustín y las constituciones de los frayes predicadores, prometiendo obediencia a vos y a vuestros sucesores hasta la muerte. Oh, mi Señor, tu apóstol se despierta, espero la misión, me guiará tus huesas, no quiero que tú pienses que te voy a caminar, tu luz hoy me acompaña, tu fuego vivo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!